Con la colocación de ofrendas florales y un acto conmemorativo, la Policía Nacional junto a la militancia del Frente Sandinista y combatientes históricos de Ginoteca rindieron homenaje al comandante Germán Pomares, el Danto, en saludo al 41 aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Reafirmar nuestro compromiso con la lucha, nuestro compromiso con la causa, con la revolución, con nuestro gobierno, con nuestro pueblo y que el ejemplo de Germán Pomares nos inspira y nos anima para seguir luchando y vencer todos los obstáculos para que Nicaragua siga prosperando. Los combatientes y colaboradores históricos vamos a estar al frente con el Frente Sandinista, con nuestro programa histórico y con los compañeros que siempre han sabido mantener la dignidad, nuestros principios, nuestra mítica y eso que es la valentía de defender a nuestro pueblo para que las generaciones venideras vivan en paz y en victoria. Como vento sandinista acá en Ginoteca rendimos ese merecido homenaje a nuestro comandante Germán Pomares Ordóñez, el Danto. Rendimos homenaje por ese legado que nos ha dejado de luchar por una Nicaragua libre, una Nicaragua en la cual toda la familia, desde el más pobre hasta el que tenga más condiciones, tenga acceso a todo, a la educación, a la salud y bueno, hoy más que comprometidos estamos como jóvenes sandinistas en este proceso revolucionario que lidera el comandante Daniel Ortega Saavedra. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.